Bueno, vamos a platicar de política, de política, desde luego porque es inevitable con Arcelia González, la diputada local por Irapuato del Partido Revolucionario Institucional. Arcelia, qué gusto. Un gran gusto, de verdad, nuevamente estar aquí en Zona Franca. Andabas muy ocupada, te fuiste a hacer campaña. Me fui a hacer campaña y luego ya regresamos al Congreso del Estado. Una gran experiencia, pero bueno, no con los resultados que quisiéramos. Pero bueno, cerrando bien. En política siempre se aprende de las victorias, de las derrotas. Siempre se aprende. Entonces seguirás aquí haciendo cosas. Muchas gracias. Sí, siempre se aprende, eso sí. Ganamos en aprendizaje. Bueno, y a ver, estos tres años de diputada local siendo oposición con un grupo político, el del PRI, que bueno, a veces no se ponen de acuerdo entre ustedes, hay que decirlo también. ¿Cómo, qué te deja? ¿Con qué sensación te vas de esta diputación? La verdad es que de manera personal, en particular, yo me voy con mucha satisfacción. ¿Estamos muy activos presentando iniciativas? 29 iniciativas. ¿Luego el PAN no te apoyaba? 17. ¿Cuántas sí salieron? 17. Muy bien. 17. Ojalá que en este último tramo, que nosotros cerramos el 18, hay un periodo extraordinario, el 18 de este mes, que ya está a punto de empezar, en septiembre, y que bueno, pues ahí vamos a concluir. Ojalá que haya oportunidad de alguna otra que ya están en estudio, pues que pueda ser aprobada. Pero bueno, me voy por lo pronto ahorita con 17 importantes. Antes me metí al tema del sistema estatal anticorrupción, que aquí lo platicamos. Sígueme de cojo. Con el tema todavía le falta un tema importantísimo, que es la designación del fiscal general, porque más allá del sustento legal, faltan los personajes o las personas que deben, o las idóneas que deben estar al frente de estos puestos, y que son motivo de ejemplo. Yo les digo que tiene que nacer vivo y viable, y para que sea así, no solamente es el tema legal, sino también que se crea, que se va a combatir verdaderamente la corrupción. Es el ser y parecer. Todavía no los vemos así muy activos. Luego la Auditoría Superior con estos problemas que tiene internos de violencia contra unas mujeres, promoción de un personaje que estaba señalado y acusado de violencia contra una empleada, etcétera. Un acoso. Y además su función principal, digo, aunado a esto, el tema fiscalizador, que todavía Guanajuato no da ese ejemplo, no da ese paso. Tenemos revisores carnales, auditores carnales, Secretaria de la Transparencia y Carnal, no todavía. Yo creo que no hemos entendido que la ciudadanía en esta respuesta que dio el primero de julio fue contundente. Nosotros lo entendimos como partido de oposición, pero que estos ejercicios de gobierno deben, deben ya tener agua nueva y otra visión, en donde la ciudadanía mucho más activa señala, la ciudadanía y ese clientelismo, yo espero que se quite, en donde esos votos no pensados hacen gobiernos, sino en donde... Se me agolpan las preguntas para hacerte, pero vámonos con orden. Sí, sí. Entonces, pues bueno, a ti mismo. Tenemos el tema de las nuevas secretarías que Márquez quiere dejarle ya arregladitas a Diego, sino a Rodríguez Vallejo. Y ya recibimos muchas críticas de ambientalistas que dicen que no les gusta lo que va a pasar con la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, ¿no? Pues se va a llamar así. Sí, sí, tres secretarios. Que la vemos burocrática, que no ven que esté contemplada el tema de cambio climático, una serie de cosas, la ven antiguas. Nosotros estamos en su estudio, creemos que el tema ecológico debe ser primordial en un estado en donde tiene tres ciudades con un tema de contaminación terrible. Todo el corredor industrial. Primeras, bueno, las tres primeras, Sirapuato, León, bueno, hablando primero del municipio en donde vivo, León y Salamanca, en donde el tema del aire ya es un tema, pero además a nivel nacional, o sea, no es que estemos, no somos las primeras del Estado, somos las primeras de México, son los primeros municipios contaminados, esto es terrible. Más allá del Distrito Federal, que llegaba uno hasta con los ojos rojos, ya el tema se ve aquí. Y los problemas están diagnosticados y localizados, que las ladrilleras, que el... Y el tema del agua. O sea, el tema del aire, el tema del agua, el tema inclusive de los asentamientos industriales y humanos, en donde no ha habido una reglamentación, aquellas tierras de cultivo que eran naturales para ello y que hoy son industriales, en donde no hemos tenido esa conciencia a futuro de poder diseñar políticas públicas en el tema ecológico y otras. Entonces, sí me parece que es primordial que también... ¿Qué postura van a volver antes de irse? Déjenos una buena... Sí, yo creo que... Vale la pena. Hoy hubo una mesa de trabajo, a nosotros nos falta todavía el análisis, incluso para mesa. Muy corto, además muy corto el tiempo. O sea, la planadora panista quiere sacar ya esta ley... Tienen 19 votos. O sea, realmente... Pero no, es un debate sano, público. Realmente es importante el debate, ¿no? Más allá de la aprobación, es que podemos aportarle en mesa. Nosotros, insisto, todavía estamos en su análisis. Hoy, ni siquiera estuvimos... Porque no solamente es el tema de nombre, no solamente nacen con el nombre, sino de las atribuciones que vienen, dicen los ecologistas, y que son tres secretarías muy importantes. Que además, pues tienen que ser gobiernos austeros. O sea, ¿qué presupuesto van a implementar para estas tres secretarías? ¿En cuánto va a crecer la burocracia? ¿Es migrante esta del medio ambiente y cuál otra? Ay, esta... Porque creo que la de movilidad... Movilidad, movilidad. ¿Pero cambian obra pública hacia movilidad o cae una nueva? Pues se supone que es una nueva secretaría. Entonces, nosotros lo que queremos es, primero, que esté sustentada la creación. En el tema ecológico me parece que estaría justificado. Digo, no basta con una dirección. Pero en las otras dos, sí me parece que el análisis tiene que ser mucho más profundo. Mira, crearon la Secretaría de Innovación y realmente las políticas de innovación siguen muy pobres. O sea, la creación de una secretaría no te garantiza el avance de una política pública. No, lo único que te... Cuando no hay resultados, lo que te garantiza es un gasto soberano. Bueno, a ver, otro tema. El PRI. Porque, bueno, pues, ¿te pesó ser candidata del PRI en la pasada elección? ¿Cómo sentiste en el roce cotidiano con los electores cuando ibas a pedir el voto? Sí. En el caso de Irapuato... ¿Tú ganaste una campaña hace tres años? Sí, y gané una campaña. Hace tres años gané una campaña en un distrito que tenía 21 años de pan. Entonces, dos cosas... Yo creo que yo vi dos cosas importantes. Primero, sí el hartazgo. El hartazgo de la ciudadanía en el tema político. El sí querer un cambio y no saber por dónde. Es decir, ni siquiera nosotros hemos sido gobierno, por ejemplo, en Irapuato hace más de 20 y tantos años. Y la ciudadanía cree que gobierna el PRI, por ejemplo, ¿no? O cree que gobierna el PRI o que las políticas públicas son esas. Y realmente la primera instancia es el municipio. Es en donde toca uno la puerta y en donde el gobierno te tiene que responder y en donde el gobierno tiene que dar señales de soluciones. Tema de seguridad, por ejemplo. Y el tema del hartazgo en el PAN, en donde ni siquiera identifican tampoco el partido con el desgaste natural que tienen todos los gobiernos que están y algunos otros, y añadidos con algunos otros temas que no han podido resolver. Insisto, el tema de seguridad y otros. Y la ciudadanía como algo confusa y sí volteando a ver a Morena como un tema de esperanza. Mi análisis es que Morena efectivamente viene a dividir el voto que originalmente tenía el PRI en algunas colonias, en algunas secciones. Que la gente que pide un cambio dividió en esto y que, bueno, pues aquí el que ganó en el caso de Irapuato fue Acción Nacional. Entonces, porque además ni perfiles había, ¿no? A lo mejor ni siquiera hubo quien no recorrió ni una calle completa, quien no tocó puertas y quien no fue a ver corazones. Tú te echaste una campaña a fondo, a profundidad, recorriste. Me gasté la suela, la saliva, el corazón y aún así yo sí sentía esa determinación de la ciudadanía en querer algo distinto. Y finalmente, bueno, el municipio quedó... ¿Y ya el PRI no representaba eso distinto? ¿En Guanajuato no? Posiblemente no, digo, para la ciudadanía no. Entonces, el gran reto del partido es que quiere seguir sobreviviendo. Vas a seguir siendo PRIista, ahí naciste, tu padre es un destacado PRIista. ¿Qué hacer con ese PRI que se desplomó en Guanajuato a tercer lugar ahora? Pues el tema de la reflexión ya fue, me parece que ya es largo. Eso de vamos a quedarnos en reflexión. ¿Ya han reflexionado en serio? No los he visto así como debatiendo mucho. Pues parece que la reflexión es unipersonal. La tuya, pero con tus compañeros de partido es un colectivo. Pues es un colectivo que no ha llamado. Yo les decía que para irse hay que estar primero. Entonces, quien está tiene que asumir su función. Y hoy no veo esa convocatoria que tiene que tener un partido en la reflexión, inclusive colectiva. ¿Te refieres a la actual directiva Celeste Gómez? Sí, a la actual directiva. Armando Uribe, que es tu país. A la actual directiva. ¿Y llamados públicos ustedes? Nada. Ni llamados públicos, ni llamados privados. ¿Pero háganselos ustedes a ellos? Ni llamados, nada. Pues este es un momento importante para decir. Y además yo lo he dicho. O sea, lo van a dejar morir de inanición. Yo lo he dicho. Es importante la renovación. Yo creo que renovarse da, por lo menos esperanza, de que quien viene puede generar consensos y trabajo. Muy difícil el escenario en un tercer lugar, cuando siempre hemos sido segundo. Y en algunos municipios muy competitivos, hoy hay 11 alcaldías, hay dos municipios con importante población. Sin embargo, es la primera vez que el PRI no tiene diputados federales ni senadores. Ni uno. La primera vez en la historia. O sea, no tenemos quien toque por nosotros la puerta en la federación. Y eso es algo que da una señal de cómo ven a Guanajuato y cómo este ejercicio de no verlo nos ha dañado tanto. Inclusive el ejercicio interno, en donde no hemos podido ponernos de acuerdo, que eso es una importantísima labor política de quien dirige, es llamar a quienes jugaron, a quienes ganaron, a quienes están activos y a quienes tienen ganas de participar. Que hoy, por ejemplo, no hayan sido llamados quienes participamos como candidatos, pues sí me parece una desfortuna, ¿no? Entonces, pues quien tiene ganas de hacer, que haga. Y ya urge. ¿Qué sigue para ti? Porque son catatónicos. Trabajar en lo mío, que es el sector privado, por lo pronto. Soy abogada y me gusta escribir, y me gusta hablar, y me gusta la política, pero pues también es de momentos. Entonces he entendido que hoy la ciudadanía eligió que Arcelia se quedara en su oficina particular. Te veo como buena aleja, que te gusta mucho la política. No creo que nada más te quedes en eso. Sí, me encanta la política. Y bueno, afortunadamente tengo mi profesión. Empezar de abajo, hablar en el rapato entre ustedes, los turistas, plantear un cambio que surja de las bases hacia arriba, ¿no se puede? Yo creo que sí se puede. No estar esperando lo que digan allá en la CUP. Sí se puede, por supuesto que se puede. Sin embargo, bueno, yo creo que es mucho el tema de voluntad. Y los esfuerzos también unipersonales, pues no son tan redituables, ni menos en esto. Yo puedo hacer un esfuerzo a lo mejor chiquito en mi distrito o en mi municipio, pero esto no es suficiente. O sea, el PRI necesita una recomposición mejor. Sí, del diálogo van surgiendo algunos acuerdos. Y lo hemos hecho, ¿eh? Hemos platicado. ¿Platicas con Yulma Rocha? Sí, claro, sí, claro. Estuvimos haciendo campaña juntas. A mí me veía el distrito... ¿Tres mujeres iban a irapuatenses? Sí, tres mujeres y un hombre. Y bueno, varios hombres. Más de tres mujeres, mira. También una parte le tocó a Claudia. A Sharon, a Yulma. Estuvo David. En la parte del Senado, inclusive en la segunda fórmula, Zabala. Digo, hay muchos políticos irapuatenses de gran valía que bien podemos sentarnos y platicar y empezar a trabajar. A mí me parece... Digo, la verdad sí fue sorpresivo que haciendo trabajo, que haciendo labor, que siendo la mejor, por ejemplo, en iniciativas, no sea suficiente, ¿no? Yo creo que la ciudadanía está pidiendo algo más. Algo más. Bueno, pues seguiremos atentos a tus pasos. Muchas gracias. Algo que tú también quieras destacar. Digo, pues a lo mejor ya esta es la última vez que platicamos siendo tu diputada. No la última vez que platicamos siendo Arcelia. Que me sigan invitando. Que vamos a invitar con mucho gusto. A lo mejor hasta terminas colaborando aquí en algunos espacios. Muchas gracias. Pero como diputada, antes de despedirte, ¿qué dirías en electoral? Yo creo que es... Bueno, primero agradecer la oportunidad. Es una muy buena oportunidad para agradecer, para agradecer a los irapuatenses, a los guanajuatenses, el honor, porque es un gran honor haber representado a las mujeres y hombres en Irapuato y Guanajuato en el Congreso del Estado. Que vamos a seguir preparando. Que es importante seguirse preparando. Que vamos a seguir participando. Que habrá otras oportunidades seguramente. Pero que hoy el motivo y la razón es Guanajuato, el motivo y la razón es Irapuato. Y que vamos a terminar muy bien. Son con iniciativas. Ojalá que hubiera mecanismos de medición reales para los diputados y los congresos. Los hay, ¿no? Institucionales, son subjetivos. Así es. Entonces, de la medida en que las iniciativas impactan en la vida social. Porque las iniciativas tienen que sentirse en la calle. Entonces, ojalá que esto, esperamos gobiernos austeros, vamos a seguir trabajando y seguir participando. Y, por supuesto, también señalando, vienen importantes nombramientos y habrá que tener voz. Que la oposición, la oposición es muy importante en los gobiernos y va a ser muy importante en el tema federal y en el estatal. Y ojalá que se oigan esas voces para poder dar equilibrio a los gobiernos y participación a los ciudadanos. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Acá seguiremos platicando. Por lo tanto, Célia González, diputada local en Guanajuato. Está por terminar esta legislatura del próximo 25 de septiembre, ¿verdad? 25 de septiembre, el 18, la última extraordinaria que tendremos. Y, bueno, les tocan esas nuevas secretarías. Así es. Ojalá hay una buena chamba. Gracias, gracias, Arcelia. Regreso, vamos a platicar con Antares Vázquez en un momento, senadora de la República. Ella asumió la secretaría de la mesa directiva, una de las secretarías de la mesa directiva del Senado el día de ayer. Así que, bueno, hay novedades. Vamos a regresar en un momento y platicamos. Gracias.